Ahora pues, con este corrido nos despedimos Aquí en las grabaciones con compa Luis Morales, Rental Sound Saludos para el compa Pedro León, el corrido del Pelonchis Avanzados pues con esto que dice, más o menos así Con esfuerzo ha llegado a ser el hombre, el pilar de su familia Esto ya se ha comprobado, a pesar de varios golpes en la vida Se ha rebajado su vida, no sé lo que le ha abrojado Pues su padre le ha enseñado el buen camino Ser humilde, ser derecho con la gente, algo que nunca ha olvidado Alejandro es el nombre que le dieron y de su apellido León Orgulloso siempre ha estado, veinticinco son los años que se cargan Porque estoy ya muy vivido, no hay de cuatro hermanos Para él la familia es lo más tarado, la sangre es lo que nos llama Sus hermanos a la mano, amigo siempre ha sido como ninguno Pero yo le ha jugado a todo el mundo, de eso no tenga cuidado Y ahí quedó su corrido con Papelonchis y estamos a la orden Pura desgracia norteña Como lo ha mencionado su apellido Este Dios es muy tranquilo y no fue pa' estar encaulado Y con San Juditas anda bien pendiente Y con unos favorcitos, un cerdo es creyente Los devotos es algo que se le ha dado La experiencia de la vida se ha ganado Y el dinero no ha faltado Para enfiesterse tranquilo en Mexicali Que suene fuerte la banda y detonación muy seguido Sus pasiones las motos y la cherojita Y anda su primo amigo, salido como su brother No le gusta andar con amistades, falsa receta Que lo respete, que lo respete Y quedó sin cuidado California solo para ser billetes Mexicali para cumplir sus placeres Ahí le quedó su corrido compa Siempre vamos a estar a la orden Anda al cien con sus deberes